Y la gente piensa que cuando se confiesa nomás tiene que ir a decir sus pecados y ya el Padre me dio la absolución y ahí muere, ya me voy y ya quedé bien a gusto. Ya. Esa caja de jitomates que me robé. Como ya le dije al Padre, pues ya. Ya no la debo. Y no se la regreso al que se la robé. ¿Sí quedará perdonado el pecado? Bueno, los pecados tienen dos partes. Por eso quiero que vean ustedes ese programa, porque es muy largo de explicar ahorita todo. No puedo siempre estar repitiendo lo mismo, pero si ustedes lo complementan esto con ese video, lo van a disfrutar y lo van a entender más. Y les va a dar más miedo del que ya tienen, porque nos vamos a ir al purgatorio la mayoría, aunque no quieran. No te van a preguntar que si quieres. Órale, al purgatorio, vámonos para allá. No va a haber que si quieres. Una de las partes de la confesión son cinco pasos. No nomás es uno. La gente piensa que nomás es ir a confesarse y ya. Ya le dije, ahí nos vemos. No. Primero es, examen de conciencia. Me reviso delante de Dios. Número dos. Dolor de los pecados. Me duele. Me duele las porquerías que ando haciendo o hice. Número tres. Confesión de boca. Ante el sacerdote que representa a Dios. Pero no es Dios. Número cuatro. Propósito de qué? De enmienda. Y número cinco. Cumplir la penitencia. Quien no haga los cinco pasos, no le queda perdonado su pecado. Así se confiese cuantas veces se confiese. Y me voy a enfocar a este evangelio. Habla del cuarto paso. Propósito de enmienda. Si yo robé una caja de jitomates, yo tengo que proponer enmendar eso que hice. Por eso se dice propósito de enmienda. Me propongo yo enmendar lo que hice. Y si yo me robé una caja de jitomates, o le regreso la caja de jitomates a quien se la robé. O le regreso el dinero, o le regreso el dinero, y si me da vergüenza le aviento un sobre por abajo de su casa, con ese dinero, sin decir nada. O si me da mucha más vergüenza, o ya se murió al que le robé yo la caja de jitomates, me voy con unas familias pobres y les regalo lo que equivale a una caja de jitomates. ¿Y qué pasa si no lo hago? Yo ya me confesé. El padre ni me dijo nada, se estaba durmiendo. Yo ya me confesé. ¿El padre Arturo está mal o qué está diciendo? No, no estoy mal. Esto es justicia según Dios. ¿Qué hago? Si no, ¿qué va a pasar si no regreso a la caja de jitomates, padre? Dígame, por favor, porque ya me entró miedo. Y sí, qué bueno que te entre mucho miedo, porque no sabes lo que te espera. Si tú no regresas la caja de jitomates, o el dinero, o lo que equivale a los jitomates, pues te van a sacar tu caja de jitomates en el purgatorio. Y te van a decir, señora, usted será muy importante y muy santa, pero usted se robó una caja de jitomates y no la regresó. ¿Pero me confesé? Sí, pero no la regresó. Así que, pues va a pasar al purgatorio y ahí se va a estar un tiempecito mientras paga la caja de jitomates. Con dolor, con sufrimiento y con castigo. Ay, padre, no me diga eso. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿al cielo pueden entrar los rateros? ¿Al cielo pueden entrar los infieles? Pueden entrar los asesinos, los chismosos, los mentirosos, los borrachos, los agresivos. No. Para poder entrar al cielo, tenemos que estar puros. Y si no estamos puros a la hora de nuestra muerte, que lo más seguro es que no, pues nos van a purificar en el purgatorio. Esa es la doctrina que la iglesia enseña, basada en este capítulo número 5 de San Mateo. Arréglate con tu adversario mientras vas por el camino. Ya me lo sé de memoria, porque fue pregunta de examen. No sea que te entregue al policía, el policía te lleve entre el juez y el juez te meta a la cárcel. Allí estarás hasta que pagues el último centavo. Hay pecados que se perdonan con la pura confesión. Por ejemplo, una mentira chiquita que no le afectó a nadie. O también otro pecado chiquito, como por ejemplo, pues no fui a misa dos domingos. Otro pecado chiquito, pues no ayuné, se me olvidó. Otro pecado chiquito, pues no pagué mi diezmo este año, se me olvidó, me hice tonto, porque no se les olvida, se hacen tontos. O otro pecado chiquito, pues no santifiqué una fiesta. Otro pecado chiquito, que se acuerda, pues decía la mujer de mi prójimo, o el hombre de mi prójima, padre, un deseo carnal, sexual. O soy muy codicioso, soy muy envidioso. Todos esos son pecados chiquitos, porque no hacen daño a nadie más que a ti mismo. Al que lo desea, al envidioso, al que no ayuna, al que no, a mí mismo me hacen daño. El problema son los pecados más graves, que yo siempre le digo a la gente, tiene que reparar el daño de lo que usted hizo, cuando tu pecado afectó a otros. La persona que le robó a otro un dinero, yo me hablo de unos jitomates, pero pues unos jitomates, pues eso, está barato, ¿verdad? Ahorita, ¿cuánto está la caja aquí en los invernaderos de jitomate? ¿A trescientos pesos? Menos a veces, ¿no? Bueno, pues está barato aquí el jitomate, porque hay mucho aquí, los que nos ven en YouTube, déjenme que les digo que hay mucho. Pero cuando ya no es una caja de jitomate, cuando fue un rancho, un terreno, un dinero, cuando pediste prestado y no pagaste, cuando te quedaste con la herencia de tu madre, que no te tocaba a ti nomás, y despojaste a tus hermanos, cuando mataste a otra persona, cuando te provocaste un aborto, deliberadamente te lo provocaste tú. Cuando hiciste un juramento a Dios y no lo cumpliste, ahí ese es el pecado que más tiene atorados en el purgatorio. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida y serte fiel. ¡Ay, Dios mío! Y luego no le eres fiel. Cuando le prometiste a Dios no tomar alcohol tres meses y no cumpliste, nadie te obligó a prometer. Nadie. Nadie es culpable más que tú. ¡Ay, Padre, ya me asustó! Pues qué bueno. Me da mucho gusto que te explique cómo deben de ser las cosas, que no basta con que te confieses. La confesión no nomás es decir las cosas, es propósito de enmienda. O no es cierto el cuarto paso de la confesión. Yo me lo inventé, allí está, enmendar. Yo hice daño, yo rompí, yo quebré. Pues yo voy con la señora que le quebré su vidrio de su casa. Los niños que luego quebran vidrios de unas casas con un balón y se van corriendo, ¿no? Tienes que ir y decirle, señora, yo le rompí el vidrio. ¿Cuánto cuesta el vidrio? ¿O no pasa eso aquí en las canchas de tope? ¿Sí que pasa? Entonces, vean, si todos nos propusiéramos enmendar el daño que hicimos, ¿cuántas injusticias se han cometido en los trabajos? ¿A cuántas personas han corrido por chismes y les han arruinado su vida? ¿A cuántas personas nos han hecho daño y me incluyo yo por chismes, por inventos, por gente envidiosa que es capaz de calumniar a otro? Pobres, ¿cómo les va a ir? Por eso dice, arréglate con tu adversario mientras vas por el camino. Arréglense ahorita que todavía está viva usted, señora. Aunque esté en una sillita de ruedas ya, pero si por allí algo hizo que no estuvo bien, bien, deje dicho que se haga, porque si no allá le van a sacar la lista, ¿verdad? Se muere la señora o el señor muy a gusto, ay, se va a ir al cielo, era un alma de Dios. Si no hizo y no regresó lo que no era suyo, no va a ir inmediatamente al cielo. Hasta que se purifique en el purgatorio, entonces sí, va para el cielo. Bueno, hermanos, esta parte del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, es muy fuerte, pero muy cierta. No le coquetien al diablo y no jueguen con su salvación. Si usted algo hizo, arréglese con su adversario mientras va por el camino. Las ánimas del purgatorio, por eso están allí. Porque en esta vida no enmendaron lo que hicieron mal.